Respeto máximo para toda la gente de Panamá Yo quiero ver si tiene un loco por Jesús que levanta en su mano, con su mano arriba Porque ¿sabes qué? Jesús, digo que es lo que nosotros hemos oído Grita desde los negros Ven con nosotros y diles a tus amigos que griten desde los negros Apuro grito, apuro grito, apuro grito Apuro grito, apuro grito, apuro grito En el dedo, seguimos al acecho, no importa que el camino sea un poco estrecho Con tu sasca estrenado en el pecho, que no se detenga el libro de los hechos de abrigo Es para ti, si tú quieras el antídico del HIV del cáncer Con el Sina, te callarías o no clamarías ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren predicar? No, Luz, no pulos, Luz, Luz me lo baja Ok, déjelo Luz ¿Cuántos quieren salir? Dice la palabra de Dios que tenemos que predicar y hablar lo que Él ha hecho en nuestras vidas Si usted no lo habla y se lo queda callado, se está cometiendo un gran error Porque el amor de Jesús Dice, no me avergüenzo de... Los que no se avergüencen de amar a Dios porque los saluda el Espíritu Santo conmigo Cuando yo sufrí y Él estaba ahí para librar mi alma del enemigo Dice, no me avergüenzo de amar a Dios, no me avergüenzo de darle mi corazón Cuando yo sufrí y Él estaba ahí para librar mi alma del enemigo Los que no se avergüenzan de amar a Dios, yo quiero bailar así, vea lo que es fácil, vea Voy, voy, vamos a ver Voy, voy Ah, ya había algunos que le metieron cabecita y todo Voy, voy Ah, papá, que bien sabe esto, ¿sabe por qué? Ey, pelo Polar arrasa en lugar de la guerra, bailemos paz a paz En el col, el trabajo, la iglesia o la casa Pensa que de paz es lo que avanza, avanza Ola de amor, arrasa, siempre en Jesucristo hay esperanza Y si el mal nunca descansa, ¿por qué se callará este enfermo de danza? No me avergüenzo de amar a Dios Luz, bájenmelo un poquito ¿Por qué no canta conmigo? Y yo nada más digo así, yo digo Se burlan de nosotros por amar a Dios, ¿sabe qué? Si se burlan de ti por amar a Dios ahora Mañana el Señor te tendrá en su gloria ¿A qué signo no es? Quizás reggae 2016 ¡Aleluya! ¡Yo quiero escucharlo! ¡Va a decir conmigo! ¡Oy, oy, 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 o Yo digo Jesús, dices Cristo, Jesús, Jesús Yo digo Jesús, dices Cristo, Jesús, Jesús Yo digo Jesus, dices, ¿cuál es? Quizás, quizás Yo digo Jesus, dices, ¿cuál es? Quizás, quizás El lengua visualizado, avanzado Los defectos han estudiado, avanzado A sus secuaces han aumentado y planeado Por más que le da mente enoja a ellos Quiere la polvo, nada Otra vez tu manera, nada No quiero protegerse en Panamá No quiero más puertas en Panamá No quiero violencia en Panamá No quiero violencia en Panamá Que vale la sencilla, que vale la sencilla volver atrás No, 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 porque para mí nada Yo no voy a volver atrás No, 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 porque para mí nada Yo no voy a volver atrás No, 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 ¿sabes qué pasa? No quiero ser como el hermano cangrejo Que reto, si no recibe consejo Que sufistanismo me quedo perfecto Que amor en el novio yo duro refiego Su cuento es más viejo que el azulejo Me gusta el chisme, se apresco, vale Todos los buscan y se pique como Los que no van a volver atrás con su mano así Yo no voy a volver atrás Yo no voy a volver atrás Quiero ver, su palabra dice Que persevera hasta el fin, alcanza la corona Que el enemigo no te atranque la corona Que la pasada la sujera Ya se pasó la cera No, 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 porque favor No hay mucha bandera Si una buena bandera Si una de las banderas Es una de las banderas Se pierda la borrachera Pero sé que no porque el error El que se va en la iglesia Por tu monte Jesús nunca te encontró No pongas su mirada en un nunca hombre Mejor solo enfoquecer Dios Y lo que quieres ser Que Dios quiere que te va a usar No te da a menesamente te quieres que ver ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Pues, muélo, amigo, así! ¡Es más! ¡Hey! 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 ¡Ese disco se llama Marquésco de Verde! ¡A mil novecientos no veinte y ocho! ¡Dice! ¡Pase, pase, mira, va a ser un pique! ¡En el saxario que yo quiero ir, pique! ¡Pase, pase, mira, va a ser un pique! ¡A dónde? ¡Dice! ¡Voy me descanso! ¡No puedo, no voy a cambiar! ¡No puedo, no puedo, no voy a cambiar! ¡No puedo, no puedo, no voy a cambiar! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no voy a cambiar! ¡Perdóneme, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡Dice! Un exámen, exámen ya tienes que hacer y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!